De hecho, en una de estas últimas informaciones, Joel ya está con nosotros para informarnos en vivo y en directo. Joel, ¿cómo estás? Buen día. Chiche, ¿qué tal? Saludos a los compañeros de la mañana de cada día. Nos encontramos sobre la Ruta 7, ex-supercarretera, camino a la ciudad de San Alberto, a 300 metros aproximadamente de la entrada a esta ciudad, donde se produjo un aparatoso accidente en la jornada de ayer, que acabó con la vida de un joven de 20 años. Vamos a mostrar el rastro de este percance. Inicialmente, el joven impactó por este árbol, aparentemente circulaba a gran velocidad con destino a la ciudad de Salto del Guayra. Ahí ustedes ven el primer impacto, donde ya volcó y el vehículo, debido a la gran velocidad, tuvo que arrastrarse e impactar finalmente por el árbol para prender fuego. Aproximadamente ocurría a las 11 y 45 de la jornada de ayer. Pueden observar en qué condiciones quedó el vehículo. El joven también falleció calcinado en el interior de este rodado. Estamos hablando de Hugo Quiñones, de 20 años, desafortunadamente víctima de este percance fatal. El rastro, la aparatosidad de este accidente, ustedes pueden observar en imágenes lamentables lo ocurrido con este joven. Y todo lo que generó también el impacto del rodado por el árbol, que inicialmente dio para volcarse. Y finalmente terminar en este lugar, donde ya se calcinó el rodado totalmente. Un escenario bastante fuerte, lo que compartimos hoy también con nuestros televidentes. Aparentemente, aparentemente la alta velocidad justamente es uno de los principales factores para este aparatoso accidente. Qué terrible, Dios mío, ver estas imágenes. Ahí estamos compartiendo, Joel, algunas cuando el auto todavía estaba en llamas. Fuertes imágenes que estamos teniendo en esta mañana con respecto a este accidente. La identidad de la persona, si podemos repetir, por favor, Joel. Hugo Quiñones, de 20 años. Ustedes pueden ver el rastro del impacto por el árbol, este rodado. Aquí observan ustedes que esto también nos facilita entender de que sí circulaba a gran velocidad. Y no pudo controlar el rodado, perdiendo el control totalmente y llegando a impactar por el árbol. El joven no pudo salir del rodado, según los especialistas, porque quedó atrapado. El vehículo ardió en llamas y él ya pereció calcinado en el interior. 20 años la víctima fatal de este accidente desafortunado. ¿El horario que nos diste de aproximadamente las 11 corresponde a la mañana o a la noche, Joel? 11 de la mañana aproximadamente, 11.45 aproximadamente, según el relato también de la Policía Nacional. El joven viajaba solo, no se halló por lo menos rastros de alcohol en el interior. Pero también vamos a ver qué dicen los especialistas, de repente, que pudieron recabar como evidencia este aparatoso accidente, lamentablemente. Bueno, una lástima, ¿eh? Tener que dar esta información. Nuestro sentido pésame, obviamente, a los familiares y amigos de este joven de tan solo 20 años. Bueno, la situación en el este del país, cambiando un poquitito de tema, Joel, ¿cómo se está viviendo en estos primeros días, desde que se habilitó la frontera? Estaba leyendo, te pregunto esto porque estaba leyendo en el WhatsApp, que algunas personas estaban diciendo que el uso del tapabocas lo está siendo muy frecuente en la zona de Ciudad del Este. Pero personas que fueron hasta Foz de Iguazú y que fueron cruzando, sí están notando un mayor control y un uso correcto de tapabocas en todo sentido. O sea, ¿cómo lo están viviendo ustedes allá? En Ciudad del Este la exigencia es total todavía del protocolo sanitario, Chiche. El lado brasileño hay un relajamiento, hay un esquema más relajado. Ciudad del Este sigue riguroso con ese control. Uno sin tapabocas no ingresa en ningún local en el este del país. Es una exigencia. Sin el lavado de manos tampoco vas a ingresar porque es la exigencia que se implantó. Y hay mucha, mucha, mucho control por parte de las autoridades. Entonces, tuvimos la oportunidad de pasar hacia el lado brasileño. Nosotros también y vemos ese relajamiento. Allí el uso de tapabocas es menor que de Ciudad del Este. En Ciudad del Este todavía el chip de cuidarse continúa vigente. Si bien también hay algunas personas reacias de utilizar, se sigue insistiendo y se sigue exigiendo también para cumplir con este protocolo sanitario. Y esto aparentemente se dé en los números, esos cuidados especiales que todavía sigue vigente en el departamento. Bueno, a cuidarse. El mensaje que estamos dando acá es de cuidado, de protección, de que esto pueda seguir abierto y que se pueda seguir generando el comercio. Y que, por supuesto, las personas puedan ingresar sin ningún tipo de problemas en esta Unión de Ciudad del Este con FOS de Iguazú. Joel, agradecerte por los informes, agradecerte por las noticias que nos estás presentando en esta mañana. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Gracias. Seguén con nosotros, Joel López, en vivo y en directo desde el este del país.